Traga bala, es momento de yo incluirme en esta disputa y yo pienso que Leroy García te ha ayudado muchísimo, o sea, ¿te alimentaste en la casa de él? Mario, yo soy pues Mario, o sea, no Mario, tranquilo nomás. ¿Te alimentaste en la casa de Leroy? Sí, sí, ¿para qué? Me dio café, almuerzo y merienda. ¿Café, almuerzo y merienda? Nunca te faltó, te dio leche, también leche. Pero es que, mira, yo te digo la verdad que ya está bien, por una vez todo bien, pero... ¿Dormíste ahí, pues? Dormí ahí, claro. Ahí te dio una cama, conociste el hogar de él, o sea, un hombre ejemplar que ha tratado de ayudarte siempre. Una semana más, ya me ha ayudado. O sea, mira, si tú me preguntas a mí, yo soy la persona que ahorita yo, si yo estuviera en tus pies y yo tomo la decisión, eh... Bueno, vamos a analizar, vamos a analizar, vamos a analizar, vamos a analizar. Vamos a ver, ¿quién me ofrece Leroy? Vamos a analizar, te voy a hacer otra pregunta. ¿Y Mario, te llevó a la casa de él? No, pues Mario... No, no, pues tú te la consumías, pues. Mario, nunca lo llevaste a la casa de él, pues. Yo nunca le di plata, pero no lo llevaste a la casa de él, pues. Vamos, vamos, vamos a preguntar otra vez, vamos a preguntar otra vez. O sea, ¿viviste en la casa de él? Sí. O sea, yo pienso que tienes que irte con Leroy. Ay, no, pues, ¿cómo eres? Claro, pues. No, usted no puede tomar una decisión. No, ese, ahorita yo soy el hábito. Ya, yo soy el hábito. Pero usted debe quedarse cuenta de algo más. Ya, le voy a decir algo más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ayúdenos, don Leroy. O sea, literal. ¿Por qué él no lo está escogiendo a usted? Yo a Tragabana lo iba, me había buscado hasta de padrino, me había buscado a él. Yo a la hijada... Lo que pasa es que, mira, Tragabana fácil se va a dejar manipular. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en sustancia, yo prefería ir a vacilar antes de comer. Yo, personalmente. Y Tragabana, que yo lo conozco clarito, el otro porque le da plata. O sea, no estoy peleando con Mario Tini, Tini, por si acaso, porque van a decir que tal. Pero el otro como le da dinero, como le da dinero, lo manipula por plata. Siempre lo manipula por plata. Pero es que también es algo lógico. Le voy a decir la verdad, yo nunca tengo que olvidarme de eso. ¿Quién fue quien me sacó a Pama? ¿Por qué me dio la Pama? Sí, eso sí, eso sí. ¿Para qué? Yo lo reconozco, lo reconozco. Y aparte, yo vivo agradecido. Yo te reclamo, Peña. ¿Y tú no querías agradecido? ¿Agradecido? ¿No querías agradecido? Porque de lo bueno a lo malo, la diferencia que tenemos los dos es por Tragabana. Porque tú le das plata para irse a meter sus notas. Y yo tengo un mejor estilo de vida para él. ¿Por qué te pones el grado cuando un poco no me ha ido a grabar conmigo? ¿Te pones el grado? Porque le daba plata para decir que si se iba a tu recesiva. ¿Qué te importa? Se va a tu relequear. Como bella, por eso digo, bella la vez que me dijo que tú le das mucha plata, ¿verdad? Sí. ¿Entonces para qué me nombraste a tu padrino? ¿Entonces para cuidarte? Porque el padrino tiene que cuidar a la hija. A ver, a ver. A ver, a ver. Yo no le decía, toma, anda a hacer tal cosa. Yo le daba 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares porque él tenga para comer. Porque si él va a gastar en otras cosas, ya hay problemas. Tragabana, es momento de decidir con quién te vas. La verdad que... Como te lo dije en el segundo video, no queda más de opción. No, no me voy con nadie, no me voy con nadie, me quedo yo solo. ¿Te vas a quedar? Oye, allá más rápido, mamá. No, 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 no. ¿Es más? ¿Quién te lleva, hermano? ¿Le da café a alguien sin medir? ¿Tú qué opinas, mamá? Yo... Yo estoy conmigo. Con ti, allá sí se me voy contigo, mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que la verdad que él me quedó de darme 25 dólares diario. Yo pues, ya ve, director, la pena que yo, mira, la tengo un poquito difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, yo estoy escuchando que Mario no te ha llevado a la casa. Ya veo el otro video. 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 Ya veo el otro video.